Castilla y León refuerza su liderazgo nacional en oferta enoturística. A sus hasta ahora cinco rutas del vino certificadas, Arlanza, Bierzo, Cigales y Ribera del Duero, se suma una sexta, la de la Salmantina, Sierra de Francia. En su presentación oficial, la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha remarcado la importancia de impulsar un sector vitivinícola que vaya de la mano del turismo en nuestra comunidad y ayude a su desarrollo mediante la colaboración público-privada. Y es que esta nueva ruta del vino cuenta con 50.000 euros de subvención por parte de la Junta y con 84 asociados. Una colaboración que nos ha permitido desarrollar un importante plan de actuación en que contempla materias como acciones de sensibilización dirigidas a empresarios y profesionales de todo el ámbito geográfico de la ruta, acciones de formación, implantación de sistemas de calidad para los miembros de la ruta, muchos de los cuales hoy nos acompañan, elaboración de un inventario de infraestructuras turísticas, culturales y de servicios públicos y también llevar a cabo actuaciones de señalización de la ruta. Con la incorporación de la denominación de origen Sierra de Francia, el Club de Productos Rutas del Vino de España cuenta ya con 27 recorridos enoturísticos. Un producto que ayuda a desestacionalizar e internacionalizar la oferta turística mediante la creación de productos mixtos que potencien otros recursos en los diferentes territorios. Vamos a desarrollar diversas actuaciones convencidas del potencial de nuestros vinos, del potencial de nuestra tierra, de toda esa riqueza cultural, paisajística y humana, por qué no decirlo, que engloba la Sierra de Francia. Trabajaremos potenciando el vino, pero también lo haremos potenciando los conjuntos históricos que también tienen en Sierra de Francia una posición privilegiada. La gastronomía serrana, la belleza de sus recursos naturales, en definitiva, estamos ante una zona privilegiada, una zona que va a verse potenciada y promocionada desde la Junta de Castilla y León. Además, la Junta colabora de forma activa dentro del Programa de Promoción Nacional e Internacional de Turismo Gastronómico, con el objetivo de posicionar la enogastronomía como referente turístico dentro y fuera de nuestro país. Gracias por ver el video.